Hola, bienvenidos a las recetas de Hortensia. Hoy les vamos a preparar unos macarrones. Les dejo los ingredientes. Son macarrones de popote. En una cacerola con agua hirviendo, los ponemos a que se cuezan durante 10 minutos. Posteriormente, en una cazuela ponemos aceite y dejamos que se caliente bien. Le agregamos un trozo de mantequilla. Agregamos el chile morrón. Y le meneamos hasta que se fría un poco. Agregamos nuestra cebolla y posteriormente nuestros ajos. Una vez que la cebolla ya esté cocida, cocida, transparente. Le ponemos un poco de sal al gusto. Y ahora sí, le ponemos lo que es nuestra piña. ¡Gracias! ya que están bien integrados le ponemos un vasito de leche y esperamos a que hierva le ponemos el cuadrito de nuestro consomate ahora si, agregamos nuestro macarro le vamos a dar unas pequeñas meneadas de abajo hacia arriba integrándolo con lo que es nuestro caldillo ya que está consumido le ponemos queso manchego lo tapamos y apagamos nuestra estufa con el calor se va a derretir el queso ahora si vamos a servirnos un delicioso plato de nuestra sopa vamos a degustarla nos espero en el próximo platillo ahora si me despido de ustedes provecho bye 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 Gracias por ver el video.